Ya estamos aquí en el último bloque de Zona de Juego, ahora vamos a tocar lo que fue la participación de la selección mexicana sub-17 en el Mundial de Chile, al final termina en un cuarto lugar, pero aquí también hay, bueno yo destaco una cuestión muy importante para lo que es el fútbol guanajuatense. Esta selección contaba con Francisco Venegas, oriondo de Acámbaro, Guanajuato. Este muchacho que tuvo una muy buena participación en esta Copa del Mundo, pues además metió tres goles, da a ver que tal cual en este estado se pueden formar buenos elementos, pero que a veces son medio olvidados. Y bueno, también además la buena participación en conjunto. Ok, Defensa Central de Guanajuato. ¿A qué equipo pertenece? Pachuca. A Pachuca, o sea, me extraña que el equipo León, supuestamente ellos tienen escuelas de formación y tienen visorías y todo, el equipo León si carece de defensas, pero yo siempre sigo de la idea que si tus defensas centrales no te están funcionando, pues dale a cabida a los jugadores de las fuerzas básicas, no a los juveniles. Este chico tiene grandes condiciones físicas, le falta claro la experiencia, el roce de partidos, pero resulta ser que nacido aquí en Guanajuato, la gente de Guanajuato no tiene oportunidades, ahí está el mismo Chapa Delgado que está jugando en la segunda división, Mauricio Castañeda, a excepción de Aldo Rocha, que bueno, por ahí también, te lo aseguro que si hubiera querido Pizio, la directiva lo hubieran cambiado. Este chico tiene condiciones, pero bueno, es de Guanajuato y no juega en un, o sea, no juega ni en Celaya, no juega ni con el León, entonces yo sí siento que coincido contigo, hay talento en Guanajuato, pero bueno, parece ser que se los lleva en otro lado. De hecho, fíjate que, bueno, ahí está precisamente la tercera anotación en este torneo por parte de Venegas, que es el que está festejando. Fíjate que es algo curioso, pero entre el León y el Celaya, si tú revisas las plantillas, solamente tienen un total de cinco guanajuatenses, entre los dos equipos. Entonces, sí, 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 se está olvidando un gran talento, no, no, o sea, lo que quiero decir más bien es, Venegas es el reflejo de que en este estado hay talento y que no se están ocupando de captarlo para los equipos. Mario. Pues sí, yo digo, yo estoy de acuerdo con ustedes de que realmente no, no, no se ve esa, ese tipo de trabajo aquí en los equipos de Guanajuato. Yo me regreso ahorita al partido, creo que fue un buen partido, fue emocionante, pudimos ver a un equipo de México ya no tanto con una presión, pero bueno, también se llegó, se llegó, creo que hubiera un poquito más de contundencia. Este, voy a ayudar un poco más a ganar este partido, pero creo que el que ya hables de que en los últimos torneos México haya sido campeón, sea subcampeón, esté dentro de los cuatro, creo que ayuda mucho a que ya en el, en ese, en ese tipo de edades ya sea México respetado, ya cuando se planta México en una cancha ya es, ya es potencia. Y bueno, digo, se manifiesta que se están haciendo las cosas bien con ellos, creo que por ahí, este, esperemos que lo que es la, la Olimpia del próximo año también nos dé un buen resultado, o sea, que realmente se pueda refrendar el título de lo de la medalla de oro. Y creo que por aquí, varios de estos chavos ya están, este, ya reportaron con la sub 20, creo que la 23, algunos ya reportan con ellos, y este, y creo que es, es bueno darle el seguimiento, ojalá que los chavos lleguen a dar el brinco en sus, en sus equipos, y que puedan debutar, o los que ya estén, este, puedan seguir estando. Es que ese, fíjate, es que ese es, Alexey. No, sí, lo que ibas a decir, yo coincido con lo, o sea, ok, somos potencia en la sub 17. Exacto. O sea, sacamos buenos resultados, de hecho en este partido yo pienso que México pierde por sus desantensiones defensivas. Así es. Los tres goles caen por el costado izquierdo, el mismo jugador, el chaparrito este. Era Ulises Torres, ¿no? Lo traía, la verdad, nunca pudo detener al chico que metió los dos últimos goles, pero sí fueron desatenciones meramente defensivas. Yo siento que de nueva cuenta la sub 17 nos hace voltear a ver este tipo de torneos, donde México claramente es potencia, es rival a vencer, nadie se quiere enfrentar a México. Entonces, bueno, imagínate, si los que fueron campeones del mundo no los pelaron en la primera división o les ha costado muchísimo trabajo, ojalá que estos chicos tengan esa oportunidad, porque yo recuerdo la primera vez que hablamos de ellos, la ímpetu, las ganas de trascender, las ganas de hacer las cosas, era lo que demostraban. Y ok, somos potencia en el sub 17, pero bueno, en el fútbol mexicano carecen de oportunidad los jugadores juveniles. Que empecemos, para empezar, en este estado, ¿no? Bueno, ahí está Venegas, pero así, eso se puede hacer amplio para el resto de los jugadores en los distintos clubes. México, incluso, si tú te fijas, en la liga, en la liga MX me refiero, ahorita, dentro de los 20 mejores goleadores del campeonato, solamente hay cuatro mexicanos, y estamos hablando que dos de ellos ya tienen más de 30 años. Es decir, Omar Bravo y Oribe Peralta. ¿Esto qué quiere decir? Que estos muchachos, bueno, no me refiero a ellos en particular, sino de generaciones anteriores que tuvieron buenos niveles en las distintas copas del mundo, no tuvieron grandes oportunidades o tuvieron que emigrar al extranjero, que fue donde destacó, por ejemplo, Vela. Pero la liga MX como tal no te está dando por bien. Ok, del subcampeonato del 2013, ¿a quién recuerdan? ¿El subcampeonato de 2009? No, a Gudiño. Bueno, sí, Gudiño, pero se tuvo que ir allá al Porto, ¿no? Todos los demás han tenido por ahí también Iván Ochoa, que juega en Los Mineros, otro chico que está en Morelia. Son escasas las oportunidades, eso es una realidad. Por ahí Ricardo Antonio Lavolpe decía que, bueno, que a él le tocó el 2005 cuando pasa todo eso, que no estaba pronosticado que sucediera, pero que él veía un potencial tremendo en Carlos Vela, en el mismo Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno. Pero él propone algo muy interesante, para empezar a reducir las plazas de extranjeros en primera división. Porque, bueno, dice, no es posible que, ok, tienes cinco extranjeros y que por ahí si tienes otros cuatro naturalizados, como es el caso de la Marica, pues le quitan oportunidad a los jugadores juveniles, a las canteras. Y él también proponía que se le quitara el número de plazas de naturalizados, porque dice, esto es demasiado. Y él es un entrador que le gusta trabajar con los jugadores mexicanos. Y también proponía que regresara a la regla de 17 años, que jugara hace dos minutos, y que la liga de ascenso se jugara con puro mexicano. Yo siento que eso a lo mejor podría beneficiar de algo para que este tipo de chicos a lo mejor no tengan la oportunidad en primera división. Porque, bueno, volvemos al caso. Ricardo Tuca Ferretti no quiere jugadores juveniles. O sea, resulta extraño que, bueno, el chico briseño, que fue campeón en el 2011, haya salido ya a explotar, ya está cansado de que dice, entreno bien, cuando me dan oportunidad, juego bien, y no me quiere dar minutos a sabiendas de que hay jugadores lesionados. Entonces, bueno, es algo que sí se debería de enfocar mucho la liga mexicana, porque la única forma para que estos jugadores puedan ganar su nombre es como el caso de Gudiño, que se tienen que ir a esa edad a un equipo de Europa y no sabes si te van a dar oportunidad o no. Yo lo que te puedo decir es que para que todo pase de lo que estás comentando, necesitamos regresar a los torneos largos. Sí, yo coincido. O sea, si no hay un torneo largo, no se va a poder trabajar con las fuerzas básicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el torneo corto lo que hace son resultados. Y si a la quinta fecha no tienes un resultado positivo, vas, adiós. Entonces, ni trabajas con el equipo grande, ni mucho menos puedes trabajar con las inferiores. Entonces, yo creo que aquí lo que tendríamos que cambiar primero son los torneos, donde ahí en un torneo largo te da la oportunidad porque te lesiona, porque hay baja de juego, porque necesitas que salgan los chavos a fuerzas. Ahí no hay de otra, porque tienes que recurrir forzosamente a tu inferior. Entonces, mientras no se cambien el formato de los torneos cortos, además yo estoy de acuerdo que cada seis meses haya un campeón. La verdad, a veces llega a... ¿Abaratas el campeonato, no? También, digo, cada quien es válido que pueda ser campeón, ¿no? Pero ya el que sea cada seis meses, digo, las grandes ligas europeas son de tiempo, de torneos completos, o sea... Y las sudamericanas, porque Argentina y Brasil... Eso que dices es muy cierto. Por ejemplo, la MLS que cumplió 20 años, ¿cuántos campeones tiene? Tiene 20 campeones. 20 campeones, sí. O sea, a lo mejor por ahí se ha repetido un bicampeonato o algo, sí, pero nada más son 20. Si volteamos a ver la Liga Mexicana, cada seis meses un campeón diferente. O sea, la verdad, sí, ya no hay, o sea, ya son un poco los torneos que son de apertura y clausura en diferentes países. Argentina lo quitó. Bueno, en Brasil sabemos que también juegan varios torneos, que ahí se te da la oportunidad a los juveniles. En Chile también todavía sigue siendo apertura y clausura, por ahí también Colombia. Entonces ya son pocos los que están cuando sí. Y es que ahí, por ejemplo, en los torneos largos metes el torneo de Copa, para que haya ese plus de emoción en el Inter de que se está compitiendo tanto tiempo, que sea tan largo el tiempo. Creo que ahí ayudaría mucho lo que es el torneo de Copa. Pero un torneo también de Copa que esté bien estructurado, que no sea tan bien cada seis meses, porque pues estamos hablando de que también se abarata bastante este torneo. Por ejemplo, ahorita que tocábamos el tema de Brasil, allá en Brasil, bueno, están varios torneos que son los estatales y de enero a abril, pero después de mayo hasta diciembre ya es el brasileiro como tal. Pero dentro de eso también hay una copa larga. Luego algunos equipos empiezan a disputar libertadores, empiezan a disputar sudamericana y hay manera de calendarizar las cosas, de tal manera que se puedan desarrollar también los chavos. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya no pudimos tocar el tema de Nacho Prado, pero bueno, una felicitación merecida, merecido total este premio estatal del deporte para él. Pero bueno, muchas gracias, Alexei, por venir nuevamente. Que por cierto, bueno, se le va a dar el, se le va a rescatar, bueno, resaltar el premio a Nacho Prado con una invitación que va a estar aquí con nosotros en el programa. Así es. Para ahí abondar un poco más sobre este gran tema que está generando el ciclismo mexicano Nacho Prado. Así es. Bueno, muchas gracias, Mario, por venir nuevamente. No, gracias a ustedes y pues un saludo a Sebastián y a Leonardo. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando en esta transmisión a nombre de Arnoldo Cuallar y colaboradores. Les invito a que sigan consultando más temas en nuestra página de internet. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.